de la ciudad de Bogotá. Personas desadaptadas atacaron la infraestructura del sistema de transporte masivo de Transmilenio. Esta vez cuatro estaciones fueron impactadas por una pistola de balines. Así lo denunció la misma empresa. Wilmer Burbano nos tiene los detalles. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Así es, pues, el testimonio identificó que una camioneta negra desde allí fue que impactaron cuatro estaciones en la autopista norte de la ciudad de Bogotá a través de una pistola de balines. Precisamente en estos momentos me acompaña Julia Reyes, subgerente jurídica de Transmilenio. Bienvenida a Canal de Noticias y bueno, comentemos un poco qué otros detalles han encontrado ustedes. Bueno, tenemos que en el horario de la madrugada del día de hoy, un carro desplazándose a alta velocidad sobre el carril exclusivo, valió con balines de caucho cuatro de las estaciones sobre la troncal norte de la autopista norte, generando una rotura de doce vidrios. Lo que vemos es que por ser vidrios de seguridad los que tenemos en la estación quedan estallados y eso es lo que digamos los televidentes pueden ver en las imágenes. Precisamente hablemos de eso, ¿cuánto costo le generará a la empresa reparar cada una de estas estaciones afectadas? Cada vidrio tiene un costo que oscila en los 500 mil pesos, en ese sentido estamos hablando de un arreglo de seis millones de pesos, pero aquí la invitación es a que no nos concentremos en la cifra, que pudiera parecer menor, sino en la afectación a la prestación del servicio. El hecho de que se produzcan este tipo de situaciones y que se cometan estos delitos vandálicos y delictuales contra el sistema, genera una afectación a la prestación del servicio, por cuanto efectivamente en el horario de operación lo que tenemos que hacer es cerrar pedazos de la estación para poder remover esos vidrios rotos y reemplazarlos por nuevos vidrios y así garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Superente, también tenemos conocimiento de que estos videos ya están siendo estudiados por ustedes mismos y también por la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué indicios tienen ustedes acerca de estas personas desadaptadas que atentaron contra este sistema de transporte? Estamos adelantando la investigación en este momento con Fiscalía, Secretaría de Seguridad y Policía y esperamos apenas tener los resultados, poder identificarlos ante la Fiscalía para acelerar el proceso de judicialización. Superente, muchísimas gracias. Gracias, pues precisamente de cómo sucedió estos hechos en las últimas horas, pues aquí hemos preparado un informe para ustedes. Así quedaron las puertas de cuatro estaciones de Transmilenio ubicadas en el norte de Bogotá. Según el reporte de la empresa de transportes, desde una camioneta color negro dispararon con un arma de balines afectando las estaciones Calle 106, Pepe Sierra, Alcalá y Mazurén. Al parecer, los hechos se presentaron en medio de retrasos por parte del sistema, pero a pesar que Transmilenio tomó medidas para solucionar la problemática, los usuarios no la aceptaron. En todos los casos enviaron buses vacíos, pero las personas subían a los vehículos y luego invadían de nuevo el carril exclusivo para bloquear el paso de los buses. De acuerdo con el distrito, el mantenimiento de cada una de las empresas tiene un costo entre los 500 mil y los 20 millones de pesos, dependiendo de los daños causados. La empresa anunció que pedirá que se tomen medidas judiciales. Transmilenio interpondrá denuncia penal por lo ocurrido y se rechazan estos hechos y cualquier acto de vandalismo que afecte a los más de 2.5 millones de personas que a diario se movilizan en el sistema. Las autoridades se evalúan las afectaciones y estudian los videos recopilados de las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a los responsables. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Ya en menos de dos meses se han registrado dos hechos lamentables que precisamente han afectado al sistema de transporte masivo de Transmilenio. Los más afectados de estos han sido los 2.5 millones de usuarios que están registrados en la capital del país. Desde el occidente de Bogotá, Wilmer Burbano, Cable Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!